Bueno, mis queridísimos amigos traders, ahora les enseñaré por qué, a mi parecer, no deberían de comprar BOM. ¿Por qué? Bueno, en la comunidad de Shiba Inu hubo bastantes cosas que no se dijeron, y también de que varios influencers, varios youtubers, no dijeron cómo iban a hacer las cosas. Incluso dijeron que iba a comenzar con una unidad cero, y eso fue mentira. Todos sabemos que la Shiba... Todos sabemos que el BOM comenzó como alrededor de 2 dólares. Pero nos vamos a ir aquí. ¿Por qué yo les digo que no deberían de comprar BOM? Bueno, nos vamos a lo siguiente. En la página de ShibaSwap nos aparece que el BOM está a 4.38, y esto se ha ido bajando y bajando y va a bajar más. ¿Pero por qué lo digo? Bueno, si es que la capitalización no aumenta. Por lo visto no va a aumentar tanto, pero por lo que se puede ver, aquí nos dice el BOM. BOM tiene 250 millones de tokens y está diseñado para encajar perfectamente entre los dos tokens anteriores, es decir, el ISH y la SHIBA, en lo que respecta al suministro de circulación. Además, el token es un token de gobernanza que permitirá a ShibaArmy votar sobre las próximas propuestas de DoggyDAO. Vaya, ahora, ¿por qué digo que va a bajar más? Pues simple. Aquí nos dice que podemos ver los gráficos. Nos va a cargar los gráficos aquí, pero es bien curioso que cambiaron la gráfica. Antes nos tiraba esta y ahora nos tira esta. En esta se puede ver si alguien lo ve desde aquí, podría decir, si va subiendo, va a subir más, pero es una mentira. Ahora, se ve que está por los suelos, que ha llegado a un máximo histórico de 75 dólares. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como al principio lanzaron pocas criptomonedas, es decir, pocas BOM, si usted compraba bastantes, iba a aumentar el precio. Ahora, como están lanzando más, está bajando. ¿Y por qué puedo decir eso? Bueno, nos vamos simplemente aquí. Aquí nos dice que son 250 millones que se han creado. Pero nos vamos aquí a ver más información. Y nos dice que solo hay 42 millones de BOMs que están circulando. Solo 42 millones que están circulando. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Faltan alrededor de 200 millones de BOMs más que se creen. ¿Y por qué se están creando? Bueno, aparecerán más por la liquidez con el staking. Y bueno, ahorita solamente hay 42 millones. Y esto ha ido creciendo y creciendo mediante más paso del tiempo. ¿Y por qué puedo decir que va a bajar más el precio? Bueno, pues por la simple y sencilla ecuación. ¿Cómo se encuentra el valor de una moneda? Bueno, pues es simple. Se divide la capitalización entre las monedas que están en circulación. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cuánta capitalización tiene esta ahorita? 182 millones de dólares. Bueno, ponemos 182, 878, 0.69. Entre los BOMs que están ahorita circulando. Y nos da prácticamente el precio que tiene. Ahora, ¿qué pasaría si esa capitalización no aumenta? Por lo visto está aumentando, pero no es mucho. Y tendría que aumentar muchísimo para que el valor siga manteniéndose. Pero, ¿qué pasaría si el valor no sube y se mantiene estático? Bueno, pues simple. Ponemos 182, 878, 0.69. Entre los tokens que van a salir. Es decir, ahorita solamente existen 42 BOMs. Porque son los que están farmeándose ahorita, por así decirlo. Es decir, los que están saliendo en recompensas. A la gente que ha hecho liquidez. La gente que ha hecho staking. Y por eso digo que va a bajar el precio. Porque como están apareciendo más. Su propiedad de escasez está bajando. Bueno, pero sigamos. ¿A cuánto probablemente pueda llegar si la capitalización no aumenta? Bueno, lo dividimos entre 250 millones. Y podría llegar hasta 73 centavos. Y esto es bien preocupante. Si bien ahorita están haciendo compras, ventas. Más ventas que compras. Más compras que ventas, corrección. Pero, yo en lo personal no lo haría. Yo, sinceramente, no lo haría. Porque eso está determinado a bajar más. Por lo mismo que les digo. ¿Y por qué puedo asegurar de que van a salir más y se están creando más? Bueno, porque tomé capturas ciertos días. Bueno, la ShibaSwap salió el 6 de julio. Y ahorita estamos a 11 de julio. Pero yo tomé capturas de esto mismo el 8 de julio. Entonces, el 8 de julio, ¿habían 42 millones de bomb? No, claro que no. Nos dice que habían 14 millones de bomb a la 1 y 30. Ojo con el dato. Lo tomé un poco después, otra captura. A las 20 y 1, habían 20 millones de bomb. Es decir, en un transcurso de 19 horas, aumentaron alrededor de 6, 5 millones de bomb. Y esto es bastante preocupante. Y se puede ver también en el precio. Que cuando estaba... Cuando era la 1. Que solamente habían 14 millones de bomb. Valía 10 dólares. Y ojo a la capitalización. 149 millones. Y después, 19 horas después. Costaba 6.5. Y la capitalización era de 134 millones. Y esto es bastante preocupante a mi ver. Porque hay bastantes personas que me están diciendo. La bomb va a ser millonario. Pero eso no es así. ¿Cuándo yo opinaría que se podría comprar bomb? Bueno, eso es hasta después. Hasta después que estén completamente las 250 millones que se van a farmear. Que les van a dar en recompensa. A las personas que han hecho staking en ShibaSwap. Pero a mi ver. Ahorita, lo que yo haría. Pues, no comprar a bomb. Pero es decisión de cada quien. Es decir, yo les digo lo que yo haré. Y lo que no haré. Pero ya es decisión personal. La verdad. Ya que si ustedes creen que yo estoy equivocado. Y ustedes dicen, bueno, no. Eso es mentira. Pues, pueden comprarlo. Y ya verán. Que pasará. Así como les estoy diciendo. No me extrañaría. Que llegue hasta 2 dólares. Que llegue. Si la capitalización no aumenta. Va a llegar hasta 50 centavos incluso. Y es que también. Otro punto que se debe tomar. Es cuando se terminen de farmear las bomb. Bueno. ¿Qué es lo que nos dicen los datos empíricos? Que por alrededor de 5 días. Se farmean alrededor de 40 millones de bombs. Y son 250 millones. Eso significa. Eso significa. Que en alrededor de un mes. Van a estar totalmente. Farmeadas todas las bomb. Y después de eso. Si se podría comprar. Es decir. Ahorita se puede comprar. Pero no es lo recomendable. Y también. ¿Por qué digo eso? Y además. Eso también. Tiene mucho que ver. Con la subida que tuvo. Porque en ese momento. Como habían. Muy pocas bomb. Vino alguna ballena. Y compró. Y la hizo que subiera. Bueno. Esa persona vendió. Cierta cantidad. Bajó. ¿Por qué? Porque como habían. Tantas poquitas bomb. Pues. Hizo que subiera. Bueno. Pero como tenía. Esa particularidad. De escasez. Es por eso que subió tanto. Y esto es bien. Bien triste. Porque a bastantes personas. Las. Pues. Las engañaron. La verdad. Esto hay que decirlo. Engañaron a las personas. Pero. Hay gente que aún lo defiende. Y pues está en su derecho. De defenderla. Y cada quien. La verdad. Puede hacer con su dinero. Lo que quiera. Pero. Yo en lo personal. No lo haría. Bueno. Si el video le gustó. Denle like. Si el video no le gustó. Denle dislike. Si tienen alguna pregunta. Duda. Me la pueden dejar en los comentarios. O. A veces YouTube. Borra los comentarios. La verdad. No sé por qué está pasando esto. Me lo pueden dejar en mi Instagram. Y yo les voy a contestar. A varias personas. Les he contestado igual. Porque me. Porque tienen ciertas dudas. Bueno. Y hasta aquí ha llegado el video. Yo lo que yo haría. Que les repito. Yo no compraré ahorita. Lo compraré hasta después. Pero. Ustedes tienen la última decisión. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.